Se viene la representación del colegio José Eustacio Rivera y su participante, Jerry Tatiana Vallesero. Se viene la representación del colegio José Eustacio Rivera y su participante. Se viene la representación del colegio José Eustacio Rivera y su participante. Se viene la representación del colegio José Eustacio Rivera y su participante. Se viene la representación del colegio José Eustacio Rivera y su participante. Se viene la representación del colegio José Eustacio Rivera y su participante. Se viene la representación del colegio José Rivera y su participante.